Jornadas de software libre. 25 años de Linux. 2 y 3 de septiembre. La Quiaca. Charlas y demostraciones. Instalaciones de programas libres. Talleres para todos los niveles. Organiza. Instituto de Educación Superior Nº 1. Colaboran usuarios de software libre de Jujuy. Entrada libre y gratuita. Se entregarán certificados de asistencia.